Bueno, pues cuando ahora mismo son las 12 y 41 minutos, vamos ya, si te parece Marta, volvemos a retomar el apartado de actualidad, aparcamos los temas y los espacios fijos para hablar de actualidad. La actualidad va a ser, bueno, pues un congreso que se va a celebrar este fin de semana aquí en Gijón, que será el congreso de la formación política ECUO. Es decir, que comenzará este sábado a las 10 y media de la mañana. ECUO es un partido ecologista y ecosocialista y que fue creado en el año 2011. La iniciativa partía, un proyecto que se presentaba un 24 de septiembre del 2010, era presentado por Juan López de Uralde. Si queremos recordar un poco la figura, además estuvo invitado por esta emisora de radio, dando una conferencia en un momento determinado. Le conocemos, amigo de esta casa, Juan López de Uralde, fue director de Greenpeace en España durante la época de los años 2001 al 2010. Bueno, pues vamos a hablar de ECUO, del partido, de lo que significa este congreso, porque hay muchas novedades y que nos interesa trasladar e informar de ellas a nuestros oyentes. Para ello, saludamos a Pilar Calvo, que es coportavoz de esta formación política de ECUO aquí en Asturias. Muy buenos días, señora Calvo. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, comienza este congreso, el primero que se celebra en Asturias, ¿verdad? Sí, en efecto, es el primer congreso que se celebra en Asturias, en nuestro territorio, y es un paso más en el crecimiento y consolidación de este proyecto, de este partido, que cada vez se está afianzando más en nuestro territorio y hacemos el congreso anual. Sí, quiero comenzar por ese llamamiento, por decirlo de alguna forma, a todas las personas interesadas en asistir, porque está abierto al público, está abierto al público, porque lo que pretende esta formación política, no así como afuera, parece que es algo que no está establecido en otras organizaciones políticas, que sea algo abierto para recoger todas esas aportaciones y plasmarlas en un documento para su debate. ¿No es así? Me acepto. Desde ECO, bueno, pues partimos de la idea que un congreso y un congreso político no debe de tratarse de espaldas a la ciudadanía. La sensación que tenemos de los partidos tradicionales es cuando se hace un congreso, parece que se encierran las personas encargadas de trazar las líneas estratégicas y la planificación de ese partido de espaldas a la sociedad. Nuestro objetivo es justo el contrario. En ECO practicamos la transparencia y la participación. Somos personas, todas, que buscamos una alternativa urgente al estado de crisis que vivimos actualmente, de crisis democrática, de crisis social, de crisis económica y de crisis ambiental. Y lo que hacemos es un congreso abierto. Tenemos dos días, el sábado día 6 y el domingo día 7, en Gijón, en un centro municipal, en el centro integrado del Llano de Gijón. Y se retransmitirá la totalidad del congreso por streaming, pues para facilitar a personas que no pueden asistir presencialmente, que quieran acompañarnos. Muy bien. En principio, me imagino, al menos con un número ya estipulado, ya cuentan, ya estimado, independientemente de las personas que decidan, que decidan también acudir a realizar sus aportaciones o simplemente a escuchar las aportaciones de los demás. ¿Tienen establecido más o menos un número de participantes? Sí, ECO tiene, digamos, dos niveles. El nivel de socio, de afiliado, de participante más comprometido con el partido, pero también el de simpatizante. Para nosotros esta oportunidad de ser simpatizante de ECO, que se registra a través de la red, es una facilidad también para participar con voz y voto en casi todas las propuestas que tiene ECO. Tenemos un nivel de simpatizante muy alto en nuestra comunidad, que pasa de las 300 personas. Para nosotros, insisto, bueno, pues trata de reunirnos y decidir las políticas que queremos seguir. Tenemos un lema, que es la política que quiere. La ciudadanía está muy desencantada con la política y hay que reinventarla, que es la única manera que tenemos de gestionar la vida pública. Y lo que hacemos es, a través de estos laboratorios de ideas, a través de las propuestas, reinventar esta política y decidir qué política es la que queremos, con los cansados ya de la actual. Con más de 300 simpatizantes y un número de afiliados crecientes y comprometidos, bueno, pues entendemos que hay muchas personas y también es una oportunidad para que gran parte de los ciudadanos se acerquen a ver cómo es posible hacer política de otra manera. Pues sí. Lo que está claro, de ahí, la división del Congreso en dos partes, ¿no? La parte, que diríamos, de aportación de ideas, de debate y de llegar a conclusiones, y después lo que sería ya la constitución de la Asamblea en Asturias, que ya se celebraría el 18 de mayo, donde ahí, por supuesto, participarían solamente los afiliados de ECO, obviamente, ¿o no? Afiliados y simpatizantes. Bueno, afiliados y simpatizantes, también cabe la figura del simpatizante. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, es una figura para nosotros muy importante, que la hemos debatido internamente, y que nos parece, además, una oportunidad de acercarte a la política sin lo que puede suponer la parte que la sociedad tiene de desafecto del compromiso, de la afiliación. Es decir, que la figura del simpatizante, que muchas veces, por convencimiento propio, acaba comprometiéndose porque le gusta el funcionamiento del partido, pues efectivamente se permite estar en la Asamblea Constituyente, se le permite voto, y se le permite el voto. Hasta ahora siempre hemos funcionado con el voto de los simpatizantes, y estamos muy contentos en ECO con esta, bueno, pues con esta otra forma de organizarnos, más democrática, mucho más participativa, y yo creo que como corresponde más al momento de reiniciar la democracia que estamos viviendo, ¿no? Sí, es cierto que ahora mismo, aparte de esa crisis económica por la que estamos pasando, hay una crisis, no sé si ideológica, si tildarla de ideológica, pero sí de descrédito de organizaciones políticas, sindicales. ¿Qué opinión le merece que ahora mismo, pues, eso sea como esté, como segunda preocupación dentro de lo que pensamos los españoles, esté el figure como segunda preocupación, nuestro segundo problema, ese descrédito de los políticos o la no, no confianza en los políticos ahora mismo? Pues me parece una razón también normal de la ciudadanía. Pues algunas personas, como yo misma, nos hemos unido a este proyecto precisamente por ese rechazo, o sea, si lo que tenemos de política en nuestro país es esto, hay que hacer algo ya. Sí. O sea, precisamente por ese rechazo, esa desafección de la política, Sí. muchos de los que anteriormente no participábamos activamente en política hemos dado el paso, pues, a un proyecto nuevo, diferente, donde se tienen en cuenta, pues, las opiniones y el voto de todas las personas. Hay, tenemos una cultura, además del bipartidismo, que nos ha hecho mucho daño. Es que la gran parte de la población se ubica en derechas o izquierdas, se identifica con partidos de derechas e izquierdas que ya no están dando respuesta, pues, a las necesidades del momento, ni a las necesidades de participación, ni siquiera a las necesidades económicas, ¿no? Tanto los partidos de derechas como de izquierdas tradicionales dan respuestas tradicionales a problemas asociantes como puede ser el empleo, la economía, las cuestiones sociales, las cuestiones de participación democrática. Yo creo que estamos en un momento donde especialmente la gente joven lee mucho, se informa por otros medios, por medios alternativos, y no tanto por medios de grandes masas, y hay un germen ahí muy interesante, muy interesante, y lo vemos cuando nos reunimos con otras asociaciones de carácter más social, con otros grupos, cuando hacemos red, con otras entidades de base, de carácter más social, más alejadas de estos partidos políticos, cómo hay una verdadera necesidad de hacer las cosas de otra manera y romper eso que se llama esa desafección política, porque hay otras formas de hacer política que las que venimos sufriendo durante todos estos años con el partido A o con el partido B. Que entendemos que el bipartidismo ha dañado mucho la participación ciudadana, de hecho la propia ley electoral que se votó en el Congreso pone muchísimas dificultades para que se generen partidos nuevos, pues muchos medios de comunicación no dan pie a que nosotros informemos de lo que se está haciendo, precisamente porque no hay una representación parlamentaria, es una falta de democracia brutal en estos tiempos, ¿no? Sí es cierto que hay una desafección, pero sí es cierto que hay una necesidad de reiniciar otras formas políticas, y la gente joven está buscando alternativas. Bueno, también estamos hablando de lo que pensamos en la calle, ¿no?, de lo que nos preocupa, entre ello lo que hace alusión ahora mismo, la desafección política, que va después del paro, es la segunda preocupación de los españoles. En cuanto a lo que piensa el ciudadano, ¿qué opina que al partido ECUO o Los Verdes el ciudadano tenga la impresión, y digo entre comillas, y voy a hacer de abogado del diablo, señora Calvo, pueda pensar el ciudadano de a pie que solo le interesan los temas que tienen que ver con el medio ambiente y aparcan o dejan de lado otros temas? ¿Qué tiene que decir a eso? De acuerdo, me alegro además que me hagas esta pregunta. Es que es una pregunta que se plantea mucho el ciudadano en la calle, entonces yo creo que a veces a las personas hay que preguntarles, a la que nos puede informar, obviamente, como el caso suyo, la que nos puede trasladar la información, pues así nos enteramos un poquito, ¿no? Dígame, dígame. Bueno, ECUO surge efectivamente con el germen y la iniciativa de los distintos partidos verdes que hay en España. Para partir de ahí construir algo más, o sea, construir también surge en un momento pues donde personas y grupos como el 15N están haciendo de revulsivo de la democracia actual. En ECUO tenemos varios pilares, uno de ellos efectivamente es el tema ambiental, pero se está trabajando también mucho en regeneración democrática, en participación y en dar muchas propuestas positivas en el tema de nuevos modelos económicos y nuevos modelos que hay en empleo. Esta es una parte que se conoce poco, pero también a la que os invitamos a participar hay el día 6 en nuestro congreso hay el laboratorio de ideas, que es el laboratorio de empleo y economía verde, hay uno de consumo responsable, es decir, hay laboratorios, hay temas que también nos preocupan de carácter puramente económico y de modelo de crecimiento y de modelo social. Lógicamente no está separado el modelo ambiental del modelo económico. Y del modelo de empleo. Tratar de separar unos factores de otros es no entender la globalidad en su conjunto. La parte ambiental es un medio para conseguir un fin, que es la equidad social y el desarrollo como grupo humano. Tenemos ya poquito tiempo. No, lo digo por si quiere decir algo que a lo mejor vaya dejando para el final, para que vayamos ya concluyendo. Dígame. De acuerdo. Pues por aclarar también tu pregunta, para EQUO me preocupan las cuestiones ambientales, pero desde luego le preocupan mucho y se está potenciando mucho también las democráticas y las económicas y las sociales. Y por eso os invitamos a que participéis y veáis, bueno, pues que es un estereotipo que solamente nos preocupemos de cuestiones verdes, que también, pero no solo, ni muchísimo menos. Sí. Y estéis invitados todos a comprobarlo y sobre todo a entrar en nuestra página web, a ver todas las líneas de trabajo que hay abiertas, a ver todas nuestras propuestas en positivo y a que la gente efectivamente nos conozca y no se quede con un sedgo o con un estereotipo del pasado. Pues muy bien, yo le hacía la pregunta por eso mismo. Pues ha sido un placer, señora Calvo. Recordamos, en el Centro Municipal Integrado del Llano, en Gijón, el sábado, todos aquellos que queráis asistir, ha abierto todos los actos, todas las actividades, los laboratorios para que aportéis o escuchéis a algunas personas aportar ideas. Un saludo y mucha suerte y feliz congreso. Pues muchísimas gracias y esperamos que sea la política que quieren los ciudadanos. Gracias, hasta luego.